La comunicación clara y respetuosa en línea es el proceso de intercambiar información de manera efectiva y considerada a través de plataformas digitales. Implica utilizar un lenguaje preciso y accesible para garantizar que el mensaje sea comprendido, mientras se mantiene un trato cortés y respetuoso hacia las opiniones y perspectivas de los demás, promoviendo así un entorno cooperativo y positivo. En nuestro enfoque sobre Sobre, Estrategias para la Comunicación Clara y Respetuosa en Línea, nos encaminamos en la importancia de establecer pautas y utilizar técnicas efectivas para promover una comunicación clara, respetuosa y colaborativa en nuestros entornos virtuales de aprendizaje. Subrayamos la necesidad de construir relaciones positivas entre los participantes, fomentando la empatía y el respeto hacia las opiniones y perspectivas de los demás. En el dinámico escenario educativo actual, es esencial nutrir una comunicación que facilite un ambiente colaborativo y enriquecedor, donde cada voz sea escuchada y valorada. En primer lugar, debemos establecer normas de comunicación claras desde el inicio del curso o proyecto. Estas normas deben cubrir aspectos como el tono apropiado y la importancia de evitar lenguaje ofensivo o excluyente. Es crucial que enfatizamos la escucha activa, ya que fomenta la comprensión mutua y contribuye a un entorno de aprendizaje enriquecido y diverso. Además, promover la empatía es esencial para crear un entorno colaborativo. Podemos lograrlo fomentando la reflexión y la discusión sobre diversas perspectivas y experiencias e incentivando a los estudiantes a considerar las opiniones y sentimientos de los demás antes de responder. Estas prácticas no solo mejoran las relaciones entre los participantes, sino que también enriquecen el proceso de aprendizaje, haciéndolo más profundo y significativo. Además, es fundamental que promovamos el respeto mutuo en todas las interacciones en línea. Debemos reconocer y valorar las diferencias individuales, entendiendo que cada participante aporta un conjunto único de conocimientos y experiencias al grupo. Podemos fomentar este respeto creando oportunidades para que los estudiantes colaboren en proyectos grupales, lo que les permite aprender a valorar las contribuciones de cada miembro y trabajar juntos hacia un objetivo común. Para facilitar una comunicación efectiva, podemos utilizar diversas herramientas tecnológicas que estructuren y organicen el intercambio de ideas. Herramientas como foros de discusión, salas de chat y plataformas de colaboración en tiempo real permiten a los estudiantes interactuar y aprender juntos de manera más eficiente. En conclusión, enfatizar la comunicación clara, respetuosa y colaborativa es crucial para el éxito de los entornos virtuales de aprendizaje. Al fomentar relaciones positivas, empatía y respeto mutuo, creamos una comunidad de aprendices más comprometidos y motivados que aprovechan al máximo las oportunidades que ofrecen los entornos virtuales. Además, en el contexto académico y profesional, dominar las técnicas para expresar ideas claramente es esencial. Esto no solo facilita una comunicación eficaz, sino que también promueve el entendimiento mutuo y la colaboración productiva. Es importante organizar nuestros pensamientos de manera coherente, usando un lenguaje escrito adecuado y seleccionando las palabras correctas. Practicar la estructuración lógica de nuestras ideas, desde una introducción clara hasta una conclusión sólida, y crear esquemas o diagramas para visualizar la relación entre las ideas, puede ser de gran ayuda para mejorar la comunicación escrita. A continuación, vamos a explorar el uso adecuado del lenguaje escrito, que es fundamental para expresar nuestras ideas de manera clara. Esto incluye emplear una gramática correcta, una puntuación adecuada y una sintaxis clara, lo que asegura que nuestras ideas sean fácilmente comprensibles para los lectores. Es importante evitar jergas o lenguaje excesivamente técnico, a menos que sea absolutamente necesario para el tema en cuestión. También, la selección de palabras apropiadas es clave y se perfecciona con la práctica constante. Debemos elegir términos y expresiones que transmitan con precisión nuestro mensaje y que resuenen con nuestra audiencia. Optar por palabras precisas y descriptivas ayuda a evitar malentendidos y fomenta una comunicación más fluida. En el contexto académico y profesional actual, aprovechar las características de las plataformas en línea es esencial. Para usar eficazmente las herramientas de mensajería, es útil crear canales específicos para diferentes temas o proyectos, facilitando así una coordinación más eficiente. Los foros, por su parte, son ideales para debates y análisis profundos, pero requieren una moderación activa para mantener las discusiones enfocadas y respetuosas. Las videoconferencias permiten interacciones en tiempo real y necesitan una infraestructura tecnológica adecuada y normas claras de participación para garantizar una comunicación efectiva. Utilizar funciones adicionales, como encuestas o pizarras virtuales, puede mejorar la colaboración y el compromiso. En resumen, al entender y utilizar estratégicamente cada herramienta en línea, podemos enriquecer nuestro entorno de aprendizaje colaborativo y ayudar a nuestros estudiantes a desarrollar habilidades esenciales para el mundo moderno, incluida la comunicación escrita.